Tanta impunidad, disconformidad, la ansiedad se duerme en mis versos. Sin ecualizar, ¿para qué controlar? Ya estoy saturando hace un tiempo. No quiero tensión para frenar corazón con toda la belleza en mi pueblo. Reparo canción de la desaparición, conocida por el gran miedo. La llevaré después, no estoy para correr. Ya están corriendo doscientos. Los seguiré otra vez, callando sin morder. Pero no irrumpan mi templo. No quiero tensión para frenar corazón con toda la belleza en mi pueblo. Reparo canción de la desaparición, conocida por el gran miedo. La llevaré después, no estoy para correr. Ya están corriendo doscientos. Los seguiré otra vez, callando sin morder. Pero no irrumpan mi templo. Tablasa para frenar corazón con toda la belleza en mi pueblo. También son nuestros diferencias pasajeros en mi pueblo. Gracias.